Sean bienvenidos, en este video estudiaremos los gráficos de datos en las hojas de cálculo de Google Veremos que son los gráficos de datos que tipos de gráficos hay y para que sirve cada tipo de gráfico Comenzamos Música Uno de los métodos más sencillos para transmitir información a través de una hoja de cálculo es con el uso de los gráficos Definimos los gráficos como la representación visual de series de datos Hay muchos tipos de gráficos, pero tres son fundamentales Los gráficos de barras Los gráficos de líneas Y los gráficos de pastel Construir gráficos con hojas de cálculo de Google es muy sencillo Pero primero, revisemos esos tres tipos de gráficos y para que se utilizan Para ello tenemos este cuadro de datos que podría tratarse de las ventas por región, este, oeste, norte y sur para tres meses del año de alguna compañía o alguna corporación Por si solo, probablemente el cuadro no nos diga gran cosa En cambio si los convertimos estos datos a gráficos podamos obtener probablemente mayor información fácilmente Seleccionamos esto con un rango y nos vamos al menú insertar gráfico Decíamos que en un momento vamos a revisar la construcción del gráfico En tanto veamos los distintos tipos Si utilizamos un gráfico de columnas Lo que obtenemos fácilmente en golpe de vista es la comparación en periodos discretos de tiempo de distintas series de datos Es decir por ejemplo con un golpe de vista puedo ver que en enero la región este está por encima fácilmente de la región norte pero que la región oeste es la más alta de todas Podríamos ir a otro periodo discreto de tiempo marzo y ahí lo que vemos es que las ventas del este son mayores a las de las demás regiones Por tanto vamos a sintetizarlo de este modo Los gráficos de barras sirven para comparar series de datos en periodos discretos de tiempo Generalmente en el eje X en la parte inferior van los datos de tiempo en este caso meses podrían ser años días semanas etcétera y en el eje Y en esta parte vertical van los valores Construyamos una gráfica de líneas y veamos que nos dice Pongamos este gráfico aquí Y lo que podemos ver fácilmente es como evolucionó las ventas de la región este por ejemplo de enero a febrero cayendo y de febrero a marzo subiendo Un comportamiento similar cosa que no vemos fácilmente en el cuadro es el que tuvo la región oeste Podríamos a lo mejor establecer las hipótesis de que las ventas se comportan para la región este y oeste de modo similar por alguna razón geográfica o algún otro elemento de análisis que tuviéramos que añadir El punto es que la sola vista del cuadro no nos da esa información en cambio el gráfico si lo hace por lo que podríamos definirlo de esta manera Los gráficos de líneas son adecuados para ver la evolución de un fenómeno en el transcurso del tiempo Quitemos estos gráficos para despejar un poco el espacio Tomemos ahora solo este rango de celdas e insertemos un nuevo gráfico Ahora uno de pastel Observemos que en recomendaciones nos da en primer lugar un gráfico de pastel puesto que es el que mejor se adapta al rango de celdas que he escogido Y aquí podemos ver que solo para la región este cada mes aporta distintas porciones de un solo gran total podemos ver que la parte mayor es la de marzo En otras palabras los gráficos de pastel son adecuados para mostrar la proporción en la que cada elemento de dato participa de un gran total En síntesis podemos decir que aunque es muy fácil construir gráficos en una hoja de cálculo no cualquier dato se presta a cualquier tipo de gráfico tenemos que utilizar los gráficos correctos para cada caso para que el resultado tenga sentido y funcione para el análisis de la información Y con esto concluimos este video en donde hemos visto una introducción a los gráficos de datos Y no olvides que en la web de AulaClick tienes cursos de informática gratis Suscríbete al canal de AulaClick y aprende con un clic Si te ha gustado no olvides darle like